Como una cuenta atrás No quiero ser valiente Hoy quiero jugar No enseñar los dientes al mirar La vida va más allá ¿De qué dirá la gente? Nunca me llevo a importar, quizá Porque fui de frente No tengo tiempo de Sentir lo que fui una vez Quizá, quizá El mundo gira tal como es Ya me da igual ¿De qué dirá? Ya me da igual ¿De qué dirá? Ya me da igual ¿De qué dirá? Hablando tiempo de Sentir lo que fui una vez Quizá, quizá El mundo gira tal como es Ya me da igual Ya me da igual Gracias por ver el video.